Una entrevista, una invitada, una urbana femenina, vamos a conversar un poquito con ella, Ashley Conor, ¿qué es lo que? Deja tu, deja tu banda. No, 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 pero ella, como con esa fe. Yo no soy animador, no es tu flow, dale tú, preséntala tú. No, 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 mira, mira, hoy tenemos, hoy tenemos una artista urbana, la bellísima, con tanto talento, yo tengo que vocear para eso, porque es una dama hermosa, preciosa, que está ahí, Ashley Conor con ustedes. No, 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 claro que no. Dios mío, una dama. Me juro que tú querés a veces. ¿No lo presenté bien? Buenas tardes. Si le digo algo, un piropo están ustedes, hoy. Ah, pues por miedo, tiene que hacer tu trabajo, esa muchacha que esté tranquila. Claro, adelante. Muy buenas tardes y gracias por la invitación a ustedes, a Angel, al señor del tilín, a la joven. Muchas gracias. El tilín, 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 el tilín. ¿Cómo te sientes, tú? Cuéntame. ¿Qué te digo? Me siento bien, gracias a Dios, y mucho mejor de estar acá compartiendo con ustedes. De regreso a la música ahora. Claro que sí. Con un nuevo video durísimo, ¿cómo se llama el tema? Me dejaste. Me dejaste. El video durísimo, producido por Giacome. Tienes que conocer a esos tigres. Giacome, esos tigres bragan bien. Y producido por, por, por. Ah, míralo ahí. Ah, mira, vamos a ver. Wow. Ese es el nuevo proyecto, algo romántico, porque ella se salió de la línea del dembow, porque tú eras dembocera, ¿no? No, 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 estaba haciendo parles dembow. Por va. Tingola. Yo era una persona urbana. Ah, por ver, ya es. Tingola con el cherry. Ok. No, 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 ella canta Tingola con Gerson y Luis. Gerson y Luis, el cherry. Y el cherry. Ah, ok. Ahí está, este. El policía salió ahí. Ha conocido ese. Sí. 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 Ey, pero muy duro, ¿está? Esta línea es romántica ahora, dime. ¿Cuándo salió ese video? Ese video tiene alrededor de dos semanas fuera. Eh, no lo pusiste aquí. Sí, yo lo puse. Claro que sí, yo ya sabe que yo lo puse. No, pues no lo había visto. Ay, yo vi policía ahora ahí. Policía esta muñeco, ay, Dios lo bendiga. No, yo no sé. No, mira, me sorprende, está muy lindo, muy lindo. Y el formato, él después de un 10 a ella. ¿Y por qué no lo viste en el topo? ¿Cuánto te viene yo en el topo? Me dio 8. Me dio 8. No, no, no vi esa parte. Porque al comienzo no lo vi. Yo pensaba que tú no lo había puesto. ¿Viste cómo que agarrabo la gente? Sí, él lo puso en el topo. No, no, porque a veces no puedo, tú sabes que viene con su loquera, más play-yay, ponen la cosa a los locos. Ah, yo no lo había visto así al principio, me sorprende. Sí, muy duro el video. Que han producido por ya comer. Durísimo. Te va a quedar en esa línea tú de lo romántico. ¿Qué te digo? Por ahora lo que estoy haciendo es música romántica y música limpia. Comercial, ¿verdad? Claro. Pero viene música un poquito. Lo tuyo, el de gran. Dembow, todo urbano. Eres una artista completa en lo que es el ámbito del urbano. Tú te puedes hacer un dembow, como hacer un romántico, como hacer una checha. Sí, claro. Tienes la versatilidad de eso. Me siento con la fuerza para hacer lo que sea. Sí, porque en la voz de la tingola, ella lo hace muy bien también. Sí, chivirica. Así no, así no. Se veía chivirica. No, no, ella lo hace bien. No, sí, muy duro, muy duro. Muy duro. Incluso es la parte más contagiosa del tema. Claro. La tingola, cuando ella dice tingola. No, muy duro, muy duro. ¿Y en cuál coro ha salido más de los muchachos aquí urbanos? Bueno, aparte de la tingola, yo hice un coro en una canción de Ray Wan. Ray Wan, sí, yo lo conozco. Sí, de Ray Wan. En una canción romántica de él. Pues yo no lo, ¿cómo dice? Lo puedo cantar, ahí hay un ching. No, no me recuerdo, perdón. Es una gracia, pero participé y se puede decir. No, no hay que tomarle en cuenta. No, ella completa, bailarín y de todo, Ashley. Yo quiero hacer como algo lloradero un día de esto. Oye, tú la... ¿Qué más lloradera? ¿Alguna lloradera? Tú la tienes ahí, le invitas a ella, entonces. No hay que citarle, hay una lloradera, tú ves. Que son de la poca, el tita femenina. No, no, papi, ¿qué es lo que tú vas a hacer conmigo? Ay, papi. Tú ves, es una cosa así. Le gusta que te villaron a ser modelo de video. Y guau. Ashley Connors, ¿qué te motivó a ti a incursionar en la música, en los vanos? ¿Qué te digo? Yo escribo desde que tengo 15 años. Ah, que eres escritora, compositora también. Sí, en ese tiempo yo estaba en el liceo. Yo lo que escribía era música cristiana y música de amor. Pero ya luego, más tarde, a eso del 2012, me animé a escribir una canción nueva y iba a componer una canción con mi hermano. Luego, más tarde, KDT me ofrecemos, vamos a decir, la oportunidad de participar en un concurso. No sé si recuerdan la Guerra de Titanes. Entonces, participé con él en ese concurso y a partir de ahí fue que empecé, se puede decir, a incursionar en la música y en la televisión. Fue mi primera vez en televisión en ese tiempo. Pero lo que me motiva a escribir son historias de personas, tanto de amor, de desamor, y escribir música para que la gente se identifique con ella, se puede decir. Entonces, ¿qué tiempo más o menos tú tienes en la música? Y así, ¿a dónde tú quieres llegar? ¿Dónde tú te proyectas con la música que tú vayas haciendo? Bueno, se puede decir que tengo alrededor de tres años en la música y me proyecto en un nivel nacional e internacional. O sea, no solamente estoy haciendo música para que se quede acá, sino también para que salga fuera del país. Como te dije, puedo hacer una música urbana, puedo hacer una bachata, un merengue, un reggaetón, lo que sea, pero que no se quede simplemente acá. Ojo, no quiero decir con esto que lo urbano, el dembow, no sale de aquí porque se ha demostrado que sí. Claro, claro. Pero tiene la capacidad de hacer algo tropical también, Colombia para allá, Centroamérica para allá. Ella tiene ese acentico colombiano, dice. No, ella está en eso también, aquí el colon. Sí, ella viene con un par de vainas picantes. Entonces, va a seguir en lo romántico, como dijiste, pero te va a meter entonces en lo urbano con el dembow y la vaina. Sí, incluso vienen dos canciones. Una de ellas es con Faraón. ¿Otra vez? Que es titulada, no, es esta, pero aún no se ha lanzado. Es titulada Anita la Mala. Anita la Mala. Claro. Es un poquito, vamos a decir, no tan explícita, pero tiene sus palabras. Picaria, vaina así. No, 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 no tanto así. Sí, pero viene esa y viene una colaboración con Laikishen. Laikishen, sí. Ah, el emperador. El emperador, ya. Sí, viene otra colaboración con un señor de fuera, de Europa. Vienen varios temas que se puede decir que se sale de lo romántico, pero voy a seguir ahí en mi línea. Y colaboración, no, no es un consejo, pero ese tema, el tema está muy chulo. Debe darle más calor a ese tema, o sea, esa línea, porque está. Usted sabe que si lo coge un titoque de eso, o alguien famoso ha fichado con ese tema, por ahí se cuela. Por ahí se va. ¿Con cuál es el artista urbano te gustaría grabar? ¿La materialista, la insuperable? Si tuvieran elegir, escoger una. Bueno, me gustaría grabar con muchas, pero entre tantas, una de las que más me llama la atención, por su trayectoria, por su música, es Meli Mel. Es una de ellas. ¿Tú te traes bien rapear encima de un bico en Meli Mel? Claro que sí. Yo sé que ya me rompo, pero... No, por ahí porque tú te dieras por ahí. No, Meli Mel es Meli Mel. Hay que darle su respeto. Sí, porque tiene la capacidad de competir. Pero puedo competir, claro que sí. Ya, durísimo. Ahí está Ashley Colour. ¿Tiene algún manejo, Ashley? Bueno, hasta ahora cuento con un equipo de trabajo, perdón. Pero no tengo, vamos a decir, un manager o manejador. Se podría decir que me manejo yo misma y mi equipo de trabajo que está ahí para ayudarme en lo que es video, fotografía y grabación. Y los Mediatur también, porque te he visto para... Ayer te voy a ir con Jochi Santos. ¿Cuándo eres tú? ¿Tú estabas con Jochi Santos? Que es el día 15. Oye, ¿ah, pues hacen que su diligencia a ella? Sí, hacen que su diligencia, no abulto. ¿Por qué acá se hace la diligencia? ¿Ashley Colour es el nombre artístico? ¿Cómo es? Bueno, mi nombre no es Ashley Colour. Es mi nombre artístico. Me puse este nombre porque recuerdo que cuando incursioné con Cadete, tenía otro nombre que era Christy Lee en ese tiempo. No había grabado nada y quería ponerme mi nombre de pila, pero en ese tiempo salió la esposa del musicólogo, que es Ana Carolina, con una canción y mi nombre es Ana Carolina. Entonces, no me lo puedo poner, tengo que buscar otra opción. Y casualmente tenía un amigo hace un tiempo, americano. Amigo. Que su apellido, sí, sí, amigo. No, 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 no. Sí, su apellido es Connor, Matt Connor. Y decidí coger ese nombre porque tenía la C de Carolina y Ashley por la A de Ana. Los Colour no son los peloteros que vienen. Aquí nada más los que vienen en apellido Colour no son los que vienen en la pelota. No, no, no. Cuidado contigo, Ash. No. No, no, no. No, está bien, está bien. El nombre está muy bonito. Sí, sí, está contagioso. Para el visado, se ve, se ve vaina así. Para el visado está bien. Para el visado está bien. Ashley Cono, pa, 10 años. Dina, a ver. Oye, no soy de amable, no tiene desperdicio. No soy de amable cuando pongan ahí en la fila. Venga, dale pa acá, muchachos. Un nombre a tu chavo. Pa, pa, pa. Ashley. Eh, tu canal de YouTube, tus redes sociales. Bueno, me pueden buscar como Ashley Cono en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales como Ashley Cono. Ashley Cono en todas las plataformas digitales. ¿Alguna actividad que tengas ahora para el mes de diciembre, algunas presentaciones? Hasta ahora no. ¿Puedo dar contacto para que las contactas? Mis contactos son 829-549-8801, también 1346-932-1406. Esos son los números de los manes, ya no hay número tuyo, pues si acaso. Sí. Cuidado. Señores, vamos a despedir a Ashley Cono con su video. Gracias por venir aquí, corazón. Gracias a ustedes por la oportunidad. Vamos a despedir con el video de Ashley Cono. Está romántico, está chulo, familia, para que tú lo dedicas a la bailarina tuya. Dale. Vamos a la bailarina.